qué tal cómo estamos miren vamos a ver una roca que es básicamente para vender shawarma ahí tiene sus dos máquinas de shawarma luego de ahí le sigue una parrilla de un pie acá tiene una plancha de dos pies y abajo tiene un horno enseguida está una mesa de preparación y abajo de la mesa de preparación es el refrigerador está asegurado para que no se ve en el camino luego de ahí tenemos una mesa de vapor doble es lo más típico también aquí tiene sus seguros para que no se abren el camino ahí está su llave de agua para llenar la papuera luego aquí tenemos una freidora esta freidora también tiene protección como lo pide el departamento de seguridad para que no se vaya a salpicar el aceite cuando uno va manejando y aquí está su ventana de servicio abajo de la ventana de servicio también ahí está su hielera para que pongan los hielos y se ponga a enfriar el agua las horas o las bebidas que están embotelladas esta roca tiene su sistema de cámaras ahí y también tiene un anunciador para que anuncien las horas son cosas importantes que valen la pena ahí está su insignia aquí está su salida de básicamente es la entrada más que nada de donde entra el chofer hacia la unidad y aquí está el refrigerador doble es grandote grande mire es muy grande este refrigerador es doble 55 pulgadas me voy a cerrar y continúo de este lado aquí está una mesa fría o ensaladera como le dicen acá también de 48 pulgadas es muy amplia el área de los condimentos vea usted y abajo por supuesto también es refrigeración ahí está uno y ahí está el otro y de ahí ya le sigue su lavatrastes amplio también y aquí tiene su lavamanos siempre ahí arriba del lavamanos pues está el jabón en este caso también tenemos ahí el kit de primeros auxilios ahí tiene el dispensador de las toallas y allá encima de lavarrastes está la manguera para lavar la unidad en la parte de abajo pues ahí siempre usted encuentra el acceso a la plomería y el área para guardar los artículos de limpieza aquí por lo usual abajo de el lavamanos está el switch para el calentón del agua y en el otro lado de los lavatrastes aquí está el switch para prender el generador y no tenga que ir allá para prenderlo desde aquí lo prende automáticamente en la parte de arriba de todos los lavamanos y los lavatrastes se encuentra la área de la estantería usted puede ver cómo este cliente ya empezó a usarla y ahí ponen las servilletas los utensilios desechables los vasos y este tiene una pulgada acá para que a usted le ayude y no se vengan las cosas hacia el frente vea así es como queda la estantería y el uso para ella bueno y arriba del equipo de cocina pues ahí están los filtros ahí están para que caiga la grasa filtros y aquí arriba si usted puede ver ahí está toda el área iluminada y también ahí están las boquillas del sistema antifuego todo eso es importante todo el acabado está en acero inoxidable usted puede ver todo alrededor como está en acero inoxidable arriba pues está la ventilación esta troca nos dio espacio para tres ahí tenemos una, dos, tres ventilaciones tenemos y también tiene que estar muy bien iluminada y pues abajo el piso el piso es todo de aluminio antiderrapable eso es importante para que no vaya a ocurrir accidentes o si se llega a mojar que esté resbaloso esta unidad cumple con los requisitos del condado de los ángeles y los requisitos del condado de Orange vea que tan espaciosos son estos la verdad estos ya son de 16 de profundidad y 14 y 12 ahí están las ventanas para ver hacia afuera así es como se ve la cocina desde aquí adentro y ya si me vengo por acá pues aquí está la entrada para el chofer desde aquí es de donde conduce su unidad muy fácil de manejar ahora me voy a salir para que vean como se ve por fuera una roca de estas así es como se ve por fuera este es un autobús que lo hicimos en lonchera es un Ford E450 así es como queda muy fácil de manejar esta autobús ahí están sus dos ventanas que se abren para que la gente pueda ver de afuera hacia adentro o el operador de adentro hacia afuera pero la que nomás se puede abrir para servir pues es la ventana de servicio que ahí vemos a la mano derecha ahí tiene una mesita para poner accesorios y en la parte de arriba tiene iluminación adicional LED y también ahí está un anuncio LED para que pongan el menú para que pongan sus precios o los productos o los productos que están vendiendo esta es la parte de la entrada o atrás o la salida de emergencia ahí también tiene iluminación más iluminación en la parte de atrás así es como se ve ahí está el agua para que metan el agua ahí está la ventana del calentón acceso a la gasolina ahí está la ventilación de los refrigeradores aquí está el área del generador de poder y están las conexiones para que se conecte a la comisaría así es como se ve esta roca por la parte de atrás esta es una roca lonchera que se hizo aquí en el año 2022 para los condados de Los Ángeles y el condado de Orange si a usted le gusta una unidad así mándenos un mensaje y nosotros le damos una cotización no ponemos precios en el internet porque cada troca es única cada cliente es único llámenos a 323 232 6880 estamos aquí por la Avalon y Les Lawson en el sur centro de Los Ángeles hasta luego gracias